Con el permiso de la presidencia. El dictamen que estamos discutiendo el día de hoy es una muestra más del autoritarismo con el que pretende gobernar el presidente electo. Autoritarismo previo, incluso, al inicio formal de la nueva administración, pues se está impulsando un marco jurídico a modo que favorezca un ejercicio del poder sin frenos ni contrapesos. Con esta iniciativa se pretende violentar el pacto federal imponiendo un intermediario sin la necesaria especialización o experiencia, cuyo propósito en los hechos será condicionar y supeditar la entrega y aplicación de recursos federales en las entidades a las órdenes y voluntad del Ejecutivo Federal. Las delegaciones de programas para el desarrollo que este dictamen propone no son más que un método burdo e ilegal de centralizar el poder sin suficiente sustento jurídico de manera centralista y eliminar resistencias en las entidades mediante el control directo de los recursos federales por parte de la presidencia. Lo cual, lejos de procurar un mejor funcionamiento del pacto de coordinación fiscal, nos supedita a la voluntad incuestionable del futuro titular del Ejecutivo y de su mayoría en el Congreso. Ello evidencia que están dispuestos a pasar por encima de la legalidad y de las instituciones para imponer sus ocurrencias, utilizando para ello su fuerza mayoritaria para modificar un marco jurídico a conveniencia del Ejecutivo sin escuchar las voces críticas. ¿Dónde queda el compromiso de combatir la corrupción si desde el Ejecutivo se pretende contar con esquemas opacos basados en criterios discrecionales? Es lamentable que tras dedicarse los últimos 12 años a señalar los vicios de los gobiernos en turno, la administración entrante en sus primeras acciones de gobierno proponga no sólo perpetuar dichos vicios, sino institucionalizarlos mediante reformas regresivas y perjudiciales. Pero también es testimonio de la incongruencia y total ausencia de autocrítica que reiteradamente demuestran para justificar sus decisiones, vulnerando principios constitucionales. En Movimiento Ciudadano tenemos el compromiso de dar voz a los reclamos sociales que la administración entrante quiere ignorar por ser contrarios a sus intereses. Por eso, hoy desde esta tribuna le decimos al presidente electo que se equivoca y que ninguna reforma que pretenda imponer podrá callar las voces de la oposición y de crítica que Movimiento Ciudadano representa. Ya lo hemos dicho en otros temas y continuaremos levantando la voz en contra de toda acción y propuesta que sea incompatible con los principios de justicia, rendición de cuentas, transparencia y respeto y restricto a la legalidad. Así lo dijimos respecto de la consulta ilegal con la que se pretendía justificar una decisión unilateral del presidente electo mediante la simulación. Así nos manifestamos también en contra del fiscal carnal que en Morena pretenden imponer, pues la situación de nuestro país no se resuelve con cambios estéticos. Y de la misma forma, nos manifestaremos en contra de futuras simulaciones. Por eso, en Movimiento Ciudadano continuaremos siendo la oposición que señale, denuncie y enfrente cualquier acto que represente un retroceso para el país y traicione la confianza de los mexicanos. Gracias, presidente.